Ayúdame a mirar con tus ojos Quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más, siendo insensible La necesidad por Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más, siendo insensible La necesidad por Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ayúdame a mirar con tu corazón No quiero vivir más, sino a mí Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ayúdame a mirar con tu corazón Que ni en el Señor, sino a ti Que ni en el Señor, sino a ti Te pido perdón por mi ciudad